¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy, pero muy bien Y sí, chicos, ha llegado la tercera parte, creo que es, de reaccionando a mis suscriptores Les pido perdón por haber tardado muchísimo, pero muchísimo en subir los videos Pasa que los tenía ahí en la compu, los tenía que editar y nada, alta, baja tenía literalmente Además que también tenía los otros temas que estaban sacando en esta cuarentena Tenía demasiados atrasados, así que por esa razón también me atrasé Pero igual, no tengo excusas, así que nada, pura flojera tenía Hoy vamos a estar reaccionando, vi que el video duraba como 5 minutos y algo, creo Así que decidí traer a este tema solamente, porque si no se va a hacer demasiado largo el video Y se me complica a mí para editar, ustedes ya saben que editar lleva muchísimo tiempo Y si uno quiere editar bien, obviamente Así que nada, ya saben, síganme en mis redes sociales Suscríbanse al canal, activen la notificación para que les llegue cada video que vaya subiendo Y vamos, los que quieran que reaccionen a sus temas, tengo ahí un par también Mándenmelo por el mail, que lo voy a estar haciendo por acá mismo Y nada, ah, este tema es The Family Y esperen porque lo tengo anotado acá los nombres Roland, Music, Mac Leco, Bala, Séptimo Cielo, Mike Gallego y Maestro Así que nada, comencemos con este video Llevamos muchos años dentro de este panorama Como tú en la play escuchando a Manolo Lama Me gusta la métrica tumbado en la cama Solo buena letra con ganas me llama Por eso escribo y lo hago siempre a gusto Dándolo mejor de mí, si no me frustro A lo mejor decirlo es un poco injusto Pero si ejecuto la base vamos de luto En esta familia no soy somos y punto Juntos apoyamos sintiendo el cariño mutuo Distintos lugares pero un solo motivo La música nos une y nos da un objetivo Cuida a la familia bro, no te arrepientas Da los buenos días, los tengas o no tengas El camino es largo, tú no te entretengas Lucho por tus sueños, no pares que todo llega Wow, Rolling Music, qué buena voz que tiene Qué flow Lo que ha dicho es totalmente increíble Dando lo mejor siempre en la música En lo que uno escribe, obviamente Trino Dejo mi mente en blanco, solo fluyo Demostrando que no soy el más capullo Vengo de la nada, de un simple grupo Donde no quiero ser un simple bulto Ahora dime qué ves en este mito Voy acertando varios acertijos ¿Sabes acaso cómo me la saco, me la quito? Voy por la calle y te brindo mi quinto Dieciséis barras son las que yo consigo Dieciséis barras por las que yo vivo Dieciséis barras colgando de un hilo Familia, hemos creado un hijo La música nos dio unión La música nos da pasión Compasión con estos siete MCs Bienvenidos a esta generación Generación causada por el dolor, yo Lanzo bocanadas de frases insericidas Plasmo realidades en vuestras mentes torcidas Alcins urgentes que luchan siempre por su vida Calzo ideales dejando a la gente unida Escapé de las tormentas con letras que yo venero Desaparecí de las cuentas del karma al estar a cero He llegado para quedarme viniendo del puto infierno Liberé mi voz bestial como lobo frente a corderos El sincericida llegó para dejar su huella Para enseñar que la tierra, la unión siempre ha hecho la fuerza Nos unimos de distintos puntos por un mismo objetivo La unión de los humanos condenando al separatismo A la mierda tanta guerra luchando por unas tierras Como simios que pelean por un puñado de arena ¿Por qué cojones deben de enfrentarse unos a los otros? Es más fácil arrimar el hombro y estar juntos todos Wow ¿Por qué pelear no? Mac Leco y Bala Genial Por un momento miré así nomás A Bala y dije René Pero viste cuando flayas así Cuando miras así Y pensás que es tal persona Pero no Muy bueno todo lo que ha dicho Tienen un flow Increíble No voy a cansar de decirlo Desde lo más profundo del barrio Llego con la ilusión de sonar en tu radio Desde un año Añoro tus brazos Siempre regalando Un verso a mis rasgos Las palabras se clavan en nuestras almas Creamos arte de las vivencias pasadas Somos familia Hermanos en la batalla Compartimos lazos en las estrofas plasmadas Artistas conquistando el panorama Nos dicen no podéis porque temen nuestras barras Especialistas en armarnos Y dar la talla El rap nos libera de toda vuestra arrogancia Nos dicen que sonamos anticuados Que no valemos para esto Pero no abandonamos Superamos los límites Que nos marcaron Lo que la música unió Que no los separe el ser humano Es la familia que eliges hermanos Y no de sangre A pesar de la distancia Es como si los tuviera delante Esto es lo que hacemos Y todos somos constantes Apoyarnos y querernos Siempre es lo más importante Aquí hay un sentimiento Tú no lo puedes negar Los kilómetros no importan cuando hay amor de verdad Y nada es tan difícil Si tienes con quien luchar Y todo se soluciona hermano con gente real Intentan compararnos Pero no hay comparación La familia me respalda Siempre aquí no existe El apoyo y la esperanza Siempre dentro del corazón Y para todos los haters Es las barras y mi bendición Con Dios no se ruega Y no dejan al azar Pero la envidia es muy mala Y eso nunca va a faltar Pero tengo Tengo la seguridad De que todo el que se enfrente conmigo No me va a superar El que se enfrenta conmigo No me va a superar Lo has dicho Mike Muy bueno Y séptimo cielo No es porque sea mi amigo Pero fue raro reaccionarlo En un video Es raro reaccionar a un amigo Pero Tiene unas letras Que literalmente Y piensa de una forma Que me hace recordar muchísimo a Brock Mira lo que te digo Y qué bueno Porque Por más que somos diferentes Hay algo que siempre Nos va a unir Y será La música Como ha dicho Séptimo cielo Lo que la música unió Que no lo separe El ser humano Muy bueno Que no lo separe De mis veces pasadas Fardal que daña su imagen Sin recibir nada Yo escribía letras Pero la ocasión no me llegaba He tardado en mi tiempo En descubrir lo que faltaba Era la gente que quiero Y que no exige nada Erosión en la extorsión De todos mis deberes Pinte mi trayectoria Pensando en mis enseres Lo tenía solucionado Cumplía que más quiere Pero siempre parece poco Nunca suficiente Escuece la herida Que no curas Y siga abierta Buscan humillarte La empatía Donde queda Rompiendo ideologías Te meto en cuarentena Me joden los fallos Pero no me da ninguna pena Estamos todos en unión Hay comparación Juntos podemos Todos vencemos Es en la comunión No quieren competición Con amor en el interior No quedarnos a un lado El mensaje señal Juntos nos apoyamos Decimos la verdad Con claridad Sinceridad Y talento Nos ponemos en lo cierto A matar Sobrepasar Cantar a la sociedad No hay punto y final Esto es amistad Rapida, real Venimos a representar La música Nuestra felicidad Y no hay más que hablar Y no hay más que hablar Wow Muy bueno gallego Y maestro Literalmente No pensé que iba a ser una chica Y al principio lo mostró Y por eso me quedé sorprendida Realmente Los tres Son increíbles Sé que no soy experta En el mundo de la música Pero nada Uno a medio que Como digo siempre A medio que uno va escuchando Va aprendiendo Y si tomaste clases de canto Y todo eso También es como que tenés Como una base Realmente Tienen un talento increíble Y el mensaje que dieron Fue súper obvio El beat Fue brutal Literalmente Un video totalmente increíble A pesar de la cuarentena Vieron que la música Nos une Y están sacando Unos temas increíbles Realmente me encantó Haber reaccionado A estos siete Genios Increíbles Ya saben que Les voy a estar dejando El link De este video Ahí en la lista de descripción Por si quieren ir a verlo Apóyanlos Nada No tengo más nada que decir Me encantó Me encanta porque O sea Más allá del mensaje Tienen Tienen Ay no me da la palabra Tienen unas voces Totalmente Increíbles Se nota Que Les apasiona La música Y realmente Cuando cantan Lo transmiten Y eso es Genial Ahora sí No tengo más Nada que decir Espero que Les haya gustado Y si quieren Que reaccione A sus temas Escríbanme Al mail Que voy a estar Dejando por acá Y nada Nosotros nos volvemos Encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye No dejes de sonreír